Bueno, estamos acá en el cumpleaños de los dos indientes y quiero encontrarme a Charly García. ¡Uy! ¡Acá lo encontré! ¡Charly! ¡Bienvenido! ¿Cómo estás? Aquí en el trance de ambos, tratando de hacer justicia por... por mal donado. Es una fecha tristísima, pero bueno, es el cumpleaños de un amigo. Pero el corazón sigue pensando la realidad. Obviamente. Así que bueno, feliz cumpleaños Pablo Cavaleiro y el no ha estado. Un saludo para la cantera de Mestre, a Ful, que espero que lo tenga el segundo día antes de final. Bueno, Mestre, novatas cantinas. A Ful, ¿eh? ¡Túquen Roooot! ¡Toda la noche!